Tu nombre? Flanky. Anuchil. Anuchil. Tu eres de donde? De Haití. Pero acá en Ocoa donde vives? Aquí en Sanalaga. En Sanalaga. Que fue lo que ocurrió hace unos instantes acá en el parque cerca que vemos que tiene un dedo del pie herido? Si, dos policías me tiraron, para no entregar cuchillo me tiraron. Tu andabas con cuchillo? Si, en la mano, yo no quiero entregar cuchillo, porque nos roba, nos atrata y porque nos tiene que dar cuchillo, nos ha matado a nadie, no tiene razón corriendo a mi, no tiene razón tirando, porque aquí no hay perro. Te tiraron tiro entonces? Si, dos, dos en el pecho, uno en los pies, el pecho no me pegó. No te pegó en el pecho? No, el se asustó y se trancó la pistola. Se le trancó la pistola? Si, se le trancó. Los conoce tu esos policías? Si, yo los conozco, están aquí. Como le dicen? Yo no se el nombre de ellos, me están aquí, yo los conozco. Ok. Tu la capital, donde quiera, yo los conozco, donde quiera, yo los conozco. Tu, tu trabajas que? Cemento, de todo, solo robar y drogas. Que no hace? No. Después hace de todo? Todo el trabajo para eso, hasta acá tampoco. Eh, venimos acá a la clínica de atención primaria, centro de atención primaria de Sabana Larga, y nos dicen que no te han cosido porque no hay hilo. No hay hilo todavía, si, lo mandé a comprar. Eh? Yo lo mandé a comprar. Tu mandaste a comprar el hilo? Si. De tu dinero? Con dinero. Con cuanto? Yo mandé 200 al poncho, si falta el dinero, yo me entregué aquí. Para que te coza? Para que no coza, si. No, yo, 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 porque esa policía no tiene que hacerla, porque hay policías más viejos de aquí que no me nunca ha tirado, porque él llegó nuevo aquí. Y porque mató que era más viejo, mi la voz, toda esa gente más vieja nunca ha tirado a mí. Entonces, alguno que lo mandó, eso no como, eso es una cosa que lo mandó alguno. Es decir, alguno que lo mandó, eso es una cosa traicionero, no como traicionero. Algo, alguno me lo mandó, para que me maten, o matan. Yo no sé por qué, porque yo lo mato. ¿Tienes enemigo tú? No le debo a nadie. No le debo a nadie. No le debo a nadie, no como en la casa de nadie, si no trabajo, no como. Es que yo, el que yo tengo, eso es lo que yo como. Como un pan y siento bien, en la casa de nadie, no voy. Con respecto a, al hilo, acá, que te parece la situación? Bueno, está mal, está mal, está mal, la situación está mal, porque dicen en una clínica no tiene hilo, para cocer a una persona, que falta hilo, lo que vale, es un chel, dice el gobierno es para adelante que no vamos, ahí no vamos para adelante nunca, es para atrás. ¿Cuál es el nombre tuyo? Frankre Anichil. Anichil, sí. 20 años, chaval, larga.